Que tal gente bienvenidos al canal, nuevo video En otra ocasión vamos a hacer un video distinto Vamos a hacer un tutorial De como cambiar la pasta térmica En las Playstation En este caso es la 4 Pro Así que vamos con la intro y arrancamos Bueno, como te decía, hoy tengo una Playstation 4 Pro La idea es darle O enseñarles más o menos Cómo se desarma la Play Para poder cambiar la pasta térmica Bueno, esto es lo claro que es para una Play 4 Pro Igual presten atención A todos los tornillos donde los sacan De ultima saquen fotos, las recomiendo Porque después, y acomoden bien Los tornillos donde va cada uno Porque después es un despelote Las herramientas que vamos a necesitar, bueno en este caso yo uso El iFixit, hice un vedito Acá te lo dejo, si querés verlo Este es un kit de herramientas Que tienen todos los tipos de En este caso Tornillos que necesitamos para poder Abrir esta Play 4 Pro No usa Phila la Play 4 Pro Entonces necesitamos unos tornillitos Que tienen unos nombres muy particulares Ahora yo te voy a denotar los nombres correctos A medida que vaya usando los Y te voy a decir cuáles son los que necesitas Esto lo podés conseguir en una forretería tranquilamente también Pero bueno Si tenés este tipo de kit Mejor Otra de las cosas que vas a necesitar Es una pasta térmica En este caso yo voy a usar la MX4 de Arctic Que la verdad que anda muy bien Es el uso que se le da para los procesadores Pero también para la Play 4 va muy bien Una cosa muy importante que tengo que aclarar Que esto anule la garantía Porque vos vas a abrir la Play 4 Pro Yo lo recomiendo que pasada la garantía hagas este tratamiento Si vos tenés problemas con la Play De sobrecalentamiento Antes del año Bueno utiliza la garantía Eso ténganlo en cuenta Porque una vez que abriste la Play Invalida todo a garantía Así que bueno Ténganme paciencia Vamos despacio Voy a tratar de grabar todo Y dar todos los detalles De esta Play 4 Pro en este caso Así que bueno Vamos a meter la mano Bueno en este caso Tenemos la de Play 4 Pro Esta tenemos acá la parte Trasera Esto que está acá Como ven acá es el tornillito Que acá seguramente tenés la faja de seguridad Que es que anule la garantía Así que Esto lo van a tener que sacar Para poder sacar este tornillo Pero Te vuelvo a repetir Si está con garantía la Play Olvídate de hacer esto Así que lo primero que tenemos que hacer Obviamente es sacar esta faja Acá tenemos Acá es la bahía donde va el disco rígido Acá tenemos que tirar un poquito Para afuera Sin mucha fuerza Y ya sale la tapita ¿Si? Porque acá En este slot Tenemos el disco rígido Esto también te sirve Si querés cambiar el disco rígido En este caso tiene uno mecánico Le podés poner uno SCD Pero bueno Esto es para otra ocasión Así que retiramos la tapita Por un costado Bien Y para retirar el disco rígido En este caso Si se utiliza un Philips Que este puede ser cualquier Philips Acá no hay ningún problema Un estándar común ¿Si? Acá ya te voy a tratar de Enfocar Ahí está Un Philips con unicorriente Lo primero Lo retiramos ¿Si? Acuérdense de dejar Todos los tornillos a mano Y después Bueno Nada Acá como ven Está el disco Se hace un poquito de fuerza Para afuera Y salió el disco rígido Como ven Es un disco de notebook No tiene nada raro Es SATA Así que bueno En este caso Es un disco de 1Tera ¿Si? Y esto lo dejamos A un costado Lo otro que vamos a sacar Es la tapa Esta es la tapa de arriba ¿Si? Esto hay que tirar para arriba Se vienen de una punta Esta es la parte frontal De la Play Hacer un poquito De fuerza Primero de un costado Y después de otro Espera que la voy a apoyar Acá tenemos uno Ahí está Una vez que tiran Los dos puntos de arriba Con mucho cuidado Tiran un poquito Para atrás Y salió la tapa ¿Si? Usen fuerza Firme y segura ¿Ok? Acá como pueden ver Tiene bastante Mubre La Play Y acá también Después hay que limpiarlo todo Bien Vamos a arrancar Por sacar Todos los tornillos Bueno Lo que vamos a sacar Ahora son Estos Primeros Cinco tornillos Que tenemos acá Esta es la chapita De la fuente De alimentación Así que en este caso Vamos a necesitar Otro tipo De tornillos En este caso Dejame probar En este caso Es el TR9 Que les le dicen Y bueno Vamos a sacar Todos estos tornillos Las manos son largos Porque son Los de la fuente Pero retiramos Estos cinco Primero Tenemos dos largos Y tenemos Unos más cortitos Como ven acá Bien Y retiramos La chapita De la fuente ¿Sí? Traten de dejar Todo esto junto Con los tornillos Así No hay forma De agarrarla Bien Continuamos En este caso Vamos a sacar De la parte trasera Tenemos Tres tornillos Uno Dos y tres Que si no los ves Porque tienen Las pegatinas Una calcamonía ahí Que es la faja De seguridad ¿Sí? Pero bueno Esto hay que sacarlo Así que vamos a Utilizando el mismo tornillo Tenemos Tenemos uno A ver si lo pueden ver Allí Ahí está Tenemos dos Y tres Bien Con estos tres tornillos Los que nos dejan Es sacar La tapa De abajo ¿Sí? Que en este caso Vamos a hacer El mismo mecanismo De tirar para arriba Pero desde la parte De atrás De la play En este caso Para sacar Esta tapa Hay que Levantar las puntas De la parte trasera Ahí está Con un poquito De fuerza Levantamos Y tiramos Para uno Listo Y ahí Sacamos La parte Mirá la mugre Que tiene esto Sacamos la parte Trasera La tapa trasera De la play 4 Acá ya se ve Parte de la play Bueno Ya teniendo Esta al descubierto Lo que vamos a hacer es Estas son las antenas De wifi Vamos a desmontarlas En este caso Tengan cuidado Yo uso este dispositivo Que es un plastiquito Que hace palenca Para poder retirar Las antenas ¿Sí? Con mucho cuidado Porque son cables Muy finitos ¿Sí? Así que Acá la pongo En costadito Lo que sí Acuérdense En este caso Acá dice Blanco Es un cable blanco De wifi Y acá dice White ¿Sí? La W de white Que es blanco Y en este dice La B larga Que es black Por este de acá Así que No hay forma de errarle Porque estos dos Que vienen de este lado Son los que van acá Y este solito Es el que viene de acá ¿Sí? Pero bueno Tengan cuidado De no tirar tan fuerte Y después Vamos a desprender Todos estos cablecitos ¿Sí? En este caso Por ejemplo Este tiene Uno que asegura Los cables planos ¿Sí? Y una vez que los Desenganchamos Salen fáciles Y hay otros Que directamente Hay que agarrar El plastiquito duro Y tirar para atrás ¿Sí? Con mucho cuidado Se desconectan todos ¿Sí? Ahí está Con mucho cuidado Y también tenemos acá El conector Que este es el de la luz La luz LED También lo desconectamos Así que tenemos ahora Todos los Cables planos Desconectados Bueno En este caso Vamos a seguir En este caso Vamos a sacar Todos los tornillos Tor Todo con el mismo Vamos a sacar Tenemos varios Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Todos estos Hay que sacarlos Te vamos a dar cuenta Porque son los que están A presión en la chapa No hay forma Como ahorrarle Así que vamos a sacar Todos estos Para arrancar Son todos iguales Así que Guarden todo bien Lo importante Es seguir Una orden ¿Sí? Como ven Vamos bien Bastante rápido Bien Ahí sacamos Todos los Tornillitos Bueno A continuación Vamos a cambiar El toro Por un Phillip Tipo estrella Y acá tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tornillitos Negros Tipo estrella Y tenemos Otros cuatro Más acá Y acá tenemos Otros cinco Así que vamos a empezar A Bueno A sacarlos ¿No? Estos también Son todos iguales Aquí tenemos Uno Dos Traten de poner Todos juntos Así no se pierdan Un tema Para que tengan En cuenta Los cables Los cables planos Traten de no De no usar Un destornillador Porque los pueden Romper ¿Sí? Tengan mucho cuidado Con eso Bueno Ya estamos terminando Y Ya sacamos Todos los tornillitos A ver si me olvido De alguno No Ahí estamos Bien Una vez sacado Todos los tornillitos Esto nos va a permitir Sacar La chapa metálica Como pueden ver Todo esto Hay que limpiarlo ¿No? Y acá ya tenemos Acceso Al procesador Que está abajo De esto Pero hay que sacar Todos estos tornillitos Que están acá Los negros Así que Bueno Vamos a sacar Los tornillos Traten de no tocar Nada Simplemente Tengan cuidado Que no se les vaya El destornillador Así que Bueno Vamos a sacar Los tornillitos Bueno Acá Encontramos Un tornillo Que está Medio falseado No es la primera vez Que se abre Esta Play No es la primera vez Que se le cambia La pasta térmica Son muy calentones Las Play 4 Pro Normalmente Cada año Habría que hacer Este mantenimiento Bien Bueno Una vez que sacamos Todos los tornillos Bueno En este caso También Acá Hay una puntita O ponemos El dedo Y levantamos Despacito Bueno En este caso Yo me ayudo Con este plastiquito Con mucho cuidado Retiramos La tapa Acá Como pueden ver Están las memorias Y acá ven Que están los disipadores De las memorias Si Eso tratan de no sacarlo Que no se despegue Y si se despega Bueno Vuelvan a ponerlo Si Estos se pueden cambiar Por unos mejores Si Pero en este caso Los veo bastante bien Pero bueno Se puede cambiar Pero en este caso No vamos a hacerlo Y ahora a continuación Lo que tenemos que sacar Son estos cuatro tornillos Que Necesitamos sacarlos Por el procesador Vayan sacándolos Aflojándolos De a poco Con mucho cuidado Porque acá está El micro Y memoria Que no se les vaya El destornillador Acá Con mucho cuidado Vayan aflojando En lo posible Dejen los tornillos Que salga todo junto Porque si tengan paciencia Ahí de a poco Se va aflojando Estos son tornillos Tipo Phillips Finitos Ya ahí casi lo tenemos A ver Acá estoy levantando Este ya lo tengo Este también Quédate ahí Este también Y faltaría este Perfecto Listo Ahí sacamos Los cuatro Lo dejamos con costadito Que esos ya son de ahí Y esta tapita Que es plástico Lo mismo Tengan cuidado Igual sale fácil ¿Sí? Déjanlo con costadito Acá abajo Tenemos ya El procesador Ya retiramos Todos los tornillos Ahora lo que tenemos Que hacer Es sacar La fuente de alimentación ¿Sí? Que ya está Digamos Afuera De más Toda destornillada Lo que pasa que Bueno Hay que tener cuidado Porque Ya va a caer Toda la placa Así que Lo que recomiendo Es Girarla Por la mitad Tenerla Y La que está acá Como pueden ver A ver si la podemos Enfocar Para que no se me caiga nada Acá está La fuente de alimentación Para que lo entiendan Donde se enchufa La placa Donde se enchufa La corriente ¿Sí? Acá está Esto Entonces Esto paradito Como pueden ver Yo empujo un poco A ver si lo podemos A ver bien Ahí Un poquito de fuerza Ahí está Ahí va saliendo Ahí está Lo que sí Tenga un cuidado Que está ¿Ven que hay un cablecito Ahí conectado? Bueno Este cablecito Hay que sacarlo Porque está enchufado A la fuente Es un pin Hay que hacer Con mucha fuerza Se saca Ahí está ¿Ves? Que esto Está la fuente de alimentación Que esto Es un cablecito Que va conectado Acá Si la cámara ve Ahí está Y está la fuente de alimentación ¿Sí? Esto Ténganlo en cuenta Si se rompe También lo pueden cambiar Pero bueno Pero bueno Nada Ya está Una cosa menos La fuente de alimentación Y esto nos permite Ya poder Meter mano ya en la placa ¿Ok? Bien Tenemos que montar la placa Esto Agarramos la placa Con mucho cuidado Que no Agarramos ningún cable Nada Levantamos un poquito Y acá tenemos Bueno Acá está el micro ¿Sí? Acá tenemos el microprocesador Esto hay que limpiar Toda la pasta térmica Esto es lo que había anteriormente Acá también hay que limpiarla Con un alcohol isopropílico ¿Sí? Y bueno También hay que Sopletear un poco Acá Todo lo que es Tierra y eso Así que bueno Nada Hay que limpiar Esto Y hay que limpiar Esto Y acá tenemos También Como ven Las almohadillas De los MOSFET ¿Sí? Así que bueno Vamos a ver Una limpieza En general Acá lo que estoy usando Es una de estas cariolinas Porque no raya Y aparte Realmente que está Con un poquito de alcohol Isopropílico Así que bueno Como pueden ver Quedó Bien limpio Para lo que es el procesador También exactamente Se limpia De la misma manera Bueno Una vez que tenemos Todo limpio Lo dejamos todo limpio Vamos a poner La pasta térmica Tienen cuidado Después Cuando ponemos La placa De que todos Los cablecitos Queden Afuera Que no quede Ningún cable Abajo Cuando pongamos La placa De nuevo Esto va Esta la parte Trasera Y esta la parte Delantera Así que vamos a poner La pasta térmica En esta ocasión Yo le voy a poner Todo doble Para que dure Un poco más Porque la primera Que puse Había puesto Una sola guiña Y duró Relativamente poco Así que Vamos a Colocar De vuelta La placa Vamos a Ahí Que entren Se mira La parte De atrás No queden Los que Ningún cable Fue Apretado Bien Y ahí Quiero Verifico Que esto Lo que vamos a hacer Ahora Es volver A poner Esto acá Y vamos a apretar El procesador Mantenemos apretado Y vamos a empezar A apretar Los tornillos Están apretando De a poco Bien Hace un tope Y donde hace un tope Listo Ahí quedó Bien Vamos a seguir Montando En este caso La chapita Esta Ahí está Ponemos Todos los tornillos No apreten Mucho Hasta Que no Vayan poniendo Todo Así No apreten Bien, ya ahí lo tenemos y ahora ajustamos todos. Ya pusimos todos los tornillos en la tapita, ahora vamos a tratar de poner el protector, lo que sí cuando vayan a apoyar esto, todo lo que es cablecitos y todo esto que quede afuera, así no agarramos nada, las antenas, quede todo por fuera, van apoyando acá, verifiquen que no va a dar ningún cable, esto queda afuera, esto queda afuera, bien esto queda afuera, esto también, esto también, todo queda afuera y vamos a empezar a poner, bueno los tornillos que hemos sacado, así que vamos a buscar los tornillos y los ponemos. Vamos a arrancar poniendo los tornillos estos que van acá. Uy. 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 Bien. Y acá tenemos el otro. Bien. Después tenemos estos tres, los cuatro en realidad. Bien. un segundo. No, uno de los últimos, este va acá. y me falta uno, que es este de acá. Bien, ahí tenemos todos los tornillos tipo Philips chiquititos negros. Vamos a cambiar ahora el torque, y vamos a continuar ajustando con estos tornillos. Tenemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Igual para que tengan una idea, para no agarrarlo porque hay muchos agujeros que no son, que van a poner, van a ver una flechita del dibujito del Torx, donde va el tornillo, así que no hay forma de agarrarla. Acá. Bien, y este tornillo que me queda acá, que iría acá, lo que pasa que acá no lo podemos poner ahora porque falta la fuente de alimentación que va de este lado. Así que vamos a poner la fuente de alimentación, pero acuérdense que hay que conectar esto. Así que, primero vamos con esto. ¿Se complica? No, la estoy complicando yo. Ahí está. Ahí queda enchufada, y acá, con todo el amor, se va poniendo la fuente. Bien, ahí queda la fuente, damos vuelta a esto, y ahí sí, atornillamos y ahí agarra la fuente de poder. Bien, ahí tenemos ya todos los Torx puestos. Bien, vamos a empezar a conectar los conectores, las antenas de Wi-Fi. Esto simplemente, con mucho cuidado, los presionamos ahí y queda. Siempre con... Ahí está. Se siente que toca la presión. Fíjense que los cabellos queden bien puestos. Acá ponemos la otra antenita. Bien. Y después vamos poniendo esto. En mi caso, yo me voy a ayudar con una pinza, porque es un poquito más práctico. Pero lo pueden hacer con la mano. Yo para que vaya más derechito. Esto con mucho cuidado y delicadeza. Esto tienen que levantar y bajar para que quede el cable plano bien puesto. Si. Este. Con cuidado. Bien. Lo pueden hacer con las manos, pero bueno. Vean, tenemos otro. Acuérdense de tirar del, no del cable, sino de este plástico que está adherido al cable, si. Bien. Ya quedan menos. Y conectamos acá el led también de este lado. Ya. Entonces tenemos todo conectado acá. 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6. Perfecto. Todos los cablecitos. Damos vuelta. La Play. Y vamos a poner la tapita esta. La chapita. Bien. Este tenía dos hornillos largos, acuérdense. Y tres cortitos. Tenemos otro. Ah. Ah. Bien. Perfecto. Y ahora lo que resta, en este caso, es poner la tapa. Vamos a poner la tapa, de adelante para atrás y lo vamos fijando. Bien. Perfecto. Y si quieren ya pueden ponerle los tres tornillos que sacamos de acá. Así ya queda fija esto. Ahora lo voy a mostrar. Bien. Ahí tenemos ya los tornillos puestos. Y resta poner la tapa de arriba. Y esta, si no mal recuerdo. Ahí queda. De atrás para adelante también. Y tenemos ya la Play toda cerrada. Lo único que resta es agregarle su disco regido. Así que esto va ahí. Perfecto. Y cambiamos de tornillo. Y lo aseguramos. Bien. Y colocamos la tapita. Bien. Ahí quedó la tapita. Cuesta. Cuesta un poquito, pero ahí quedó. Bien. Vamos a prenderla. A ver qué onda. Bueno, gente. Queda armadita la Play. Acá, como pueden ver, en el fondo, ya está prendida. No se siente nada del ventilador. Está todo perfecto. Está bien. No lo probamos en ningún juego, pero porque no viene el caso. Pero bueno, nada. Así se cambia la pasta térmica en la PlayStation 4 Pro. Espero que te haya gustado. Como detalle, acá te voy a repetir. Los que yo necesité, los tornillos que vos necesitas, son los Torx T9H. ¿Sí? Que son los que necesita la Play 4 Pro. El tomillito. Y después, bueno, los Philips, ¿sí? Algunos paletitas con un poquito más de punta. Fijate. Eso depende. Pero con esas dos herramientas va muy bien. Y no olvidarse de la, bueno, MX4. En este caso, es una buena pasta térmica. Usen pasta térmica de buena calidad. Esta también está la de iCooler Master. Hay también pasta térmica de Noctua. Hay buenas pastas térmicas, ¿sí? Pero estas son las que recomiendo, por lo menos acá en Argentina, que se pueda llegar a conseguir. No son baratas, pero son de muy buena calidad. Bueno, gente. Así que espero que te haya gustado. Si tenés alguna duda o consulta, sabés que abajo en los comentarios respondo todo. Apoyá el canal. Suscribite. Dale me gusta al video. Acá te voy a dejar más videos para que sigas viendo en el canal. Mi nombre es Gastón de Gastón Tech. Nos estamos viendo, cuídense. Chau, chau.